Se acaba de revelar que supuestamente la prometida de Octavio Ocaña Nerea Godine será investigada por la propia familia del joven actor. En el canal de YouTube Arguente TV de Dael Quirós, el periodista menciona que Nerea muy pronto será visitada, no por la familia del actor, sino por nada más y nada menos que sus investigadores. Dael Quirós mencionó que el padre de Octavio, el señor Octavio Pérez, dio a conocer que efectivamente se llevará a cabo una investigación acerca de quién es en realidad Nerea Godinez. Al parecer lo que se le va a cuestionar a la prometida del conocido Benito Rivers serán cosas más financieras que otro ámbito. Supuestamente el padre de Benito indicó que le van a preguntar a Godinez acerca de una propiedad, inversiones y una cuenta bancaria que Octavio le había dado a Nerea. Con sus propias palabras Dael Quirós mencionó, la próxima semana el equipo legal, ni siquiera el señor Octavio Pérez, van a tener comunicación con esta peculiar mujer para pedirle cuentas de entre otras cosas, de los dineros de la propiedad y de la empresa que él, Octavio, le puso a ella Nerea. Dael Quirós fue muy enfático al indicar que Nerea tuvo un enorme cambio de actitud, de un momento a otro, que parece que el lazo que había entre ella y la familia del actor se rompió por completo, según mencionan el padre del actor. Ahora se refiere a Nerea como la ex de su hijo, esto en comparación con ocasiones anteriores, donde la llamaba mi reina, esa muchachita, u otros adjetivos que relacionaban mucho a Nerea con esta familia. Ahí se veía que había cariño y ahora solamente hay una investigación. Sumado a esto, recordemos que hace algunas semanas la propia hermana de Octavio, Ana Berta Ocaña, respondió que la verdad de Nerea pronto saldría a la luz. La misma joven compartió en una entrevista que la señora Nerea no era parte de su familia, ya que ella nunca se casó con Octavio. Muchos internautas han señalado el enorme cambio de actitud que también ha tenido la familia de Octavio con Nerea. En un principio, la joven era vista muy cercana a la familia de su prometido. En varias ocasiones los pudimos ver juntos en entrevistas y algunos programas. De igual manera, a través de una entrevista, el padre del actor Octavio Pérez dio a conocer que él sigue buscando justicia para su hijo. Él mencionó que públicamente no ha sacado todo lo que siente, pero que sí ha llorado mucho y que sigue pensando demasiado en Octavio. Cuando se le preguntó si extrañaba a su hijo, con sus propias palabras Octavio Pérez mencionó, En esta entrevista, a Octavio Pérez también se le preguntó acerca del comportamiento que tuvo Nerea, cuando dio a conocer que cerraría sus redes sociales por tantos señalamientos en su contra. Acerca de esto, él mencionó, Siento que ella no se debe de enganchar. En mi red tengo como 150.000 seguidores. Yo subo cosas con mi hijo con el afán de hacerle reconocimientos. En su caso, ella le contesta a la gente. Los manda bien lejos y obviamente así no deben de ser las cosas, pero ella se desvió y ya es cosa de ella. Ella no debe de contestar, por eso se le están acabando. Yo la quiero mucho, pero ella no tiene por qué meterse. Somos mi esposa, mis hijas y yo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.